En este momento vamos a establecer un enlace en directo con nuestro compañero periodista Alfredo Mendoza, quien nos tiene información importante acerca de lo que se genera en la consulta externa del Hospital Roosevelt. Así es que vamos de inmediato contigo, Alfredo. Muy buenos días. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este martes. Tenemos ya una actualización informativa desde las afueras del Hospital Roosevelt, luego de que se generaran una serie de rumores en relación a que la atención de la consulta externa estaba siendo suspendida temporalmente por presuntas amenazas. Hemos venido hasta este lugar y nos hemos dado cuenta que la situación transcurre con normalidad. Ustedes pueden observar, son habituales las filas de personas que se ubican en las afueras de este centro asistencial a la expectativa de recibir un número para pasar e ingresar a este hospital de una forma ordenada. Asimismo, hemos visto cómo algunas personas vienen ya con sus respectivos exámenes médicos, laboratorios, algunas placas incluso también para ser atendidos por los médicos de este centro asistencial. Ellos están ingresando a este nosocomio de una manera normal. Hemos platicado ya con personal del Hospital Roosevelt y nos han indicado que, al igual que hoy, ayer ingresaron con toda la normalidad del caso. Son rumores que, por razones desconocidas, se han infundado. Acá, en las afueras de este lugar, hemos tratado ya de conocer la postura oficial de las autoridades del Hospital Roosevelt y estamos a la expectativa de que se puedan pronunciar. Sin embargo, de momento podemos indicar que las personas habitualmente están realizando esta fila para poder ingresar con toda normalidad a este centro asistencial, el Hospital Roosevelt, ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Incluso acá se han colocado unos tolos ya desde hace algunos meses para que las personas puedan colocarse y realizar la fila correspondiente. La fila es larga, al igual que ayer, y hemos visto cómo las personas han madrugado, han venido para ser atendidas en este centro asistencial. De igual manera, los trabajadores están cumpliendo con su labor. Están, desde luego, dándole prioridad a las personas adultos mayores, a personas que ya traen una cita agendada y que únicamente necesitan ingresar ya al centro de este hospital para poder esperar ser atendidos por los médicos correspondientes. Es parte de lo que ocurre acá a esta hora de la mañana. Como lo hemos indicado, aún se desconoce de manera oficial algún tipo de amenaza o señalamiento. Incluso en redes sociales pudimos observar que estaban acusando a grupos de pandillas de extorsionar y amenazar a los médicos de este centro asistencial. Es una información que de momento podemos indicar es falsa. No se han pronunciado las autoridades aún de manera oficial. Pero lo que sí podemos indicar es que la actividad, la consulta externa, la atención a los pacientes se está llevando a cabo con toda la normalidad del caso. Es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo. Ustedes pueden observar la movilidad de las personas. Una situación que se da un tanto rápido por la cantidad de pacientes que asisten a este centro asistencial. Los trabajadores desde muy temprano están tratando de ordenar a las personas y así ingresarlas ya a este nosocomio. Es parte de la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Alfredo, por aclararnos esta situación. Ya lo ve usted entonces. Está funcionando con toda normalidad la consulta externa en el Hospital Roosevelt. Continuamos ahora con más información cuando son las 6 con 36 minutos. Continuamos ahora con más información cuando son las 6 con 36 minutos.